Leonardo Silva Revisorio 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 ¿Sí? ¿Pero cómo? ¿Hay otra persona aquí? ¿Estoy solo? ¿Y toda la sala llena de niños? ¿Pero cómo puede ser esto? ¿Yo? No lo sé. No me gusta. Pero bueno, voy a intentarlo. No sé cómo hacerlo. Es que es un desastre. Sí, mañana en la oficina hablaremos. No me gusta nada decir la verdad. Es que es un desastre. Es que es imposible. No puede ser. No puede ser esto. Perdón, me han llamado ahora de la dirección de la sala. Y me han dicho que la compañía que viene a representar aquí una obra de teatro, que la compañía viene con retraso, que viene algo más tarde, me han dicho. Y encima me han dicho, haz algo. Pero yo no soy actor, ni cómico. Yo soy limpiador de la sala, nada más. Haz algo. ¿Y cómo está el escenario, eh? Todo sin montar, tirando las cosas por el suelo y todo esto. Esas compañías de hoy en día, antiguamente venían con cinco o seis horas de antelación para poner todo en orden, montarlo y todo, estar listo cuando hay que empezar el espectáculo. Y hoy, nada de esto. ¿Qué compañía será? No sé. Voy a ver si tengo aquí un programa. ¿Programa? ¿Papelito? Antiguamente tenían programas de 16 páginas, todo de color. Pero esto, y además letra chica que no se puede leer. Bueno, menos mal que tengo gafas. A ver, ¿qué ponen aquí? Lobo Berto. Una leyenda medieval. ¡Pum! Encima. Una leyenda medieval. Es que no puede ser, eh? Porque en la Edad Media no hubo teatros. Lo único que hubo eran saltibankis, trovadores que venían con su laud y se ponían delante de un público. pero no de teatro, de cualquier sala. Y empiezan a recitar poemas, poemas heroicos. Con su laud. Tren. Una historia de caballería, trun, trun, trun. Os voy a cantar, trun, 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 trun. De un héroe cristiano, trun, trun, trun. Lobo Berto se llamó, trun, 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 trun. Y así, una hora o dos, no lo sé, yo no estaba ahí. Y vaya nombre. Ese nombre, eh. Qué curioso. Lobo Berto. Ah, sí, 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 ahora me recuerdo. Sí, sí, sí. Cuando yo estaba niño, me gustaba mucho leer libros. Libros de aventura. De aventura de la Edad Media. Del rey Arturo. De Parcival. De Lohengrin. De Merlin. De Mordred. De Ginevere. De dragones y princesas y todo esto. Un mundo fantástico, claro. Lobo Berto. Era el hijo primogénito del rey de Constantinopla. De su padre. Hubo Berto. Y tenía dos hermanos más chicos. El Bodo y el Balmuto. Y su padre le mandó a Barcelona. Para educación con el conde luché de Barcelona. Porque claro, como era primogénito, era el futuro heredero de la corona. Y lo mandó ahí para educación. Como hoy en día algunos padres. Mandan también los niños a escuelas privadas. Porque piensan que es mejor. Bueno, no lo sé, pero es así. Y cuando él llegó a Barcelona. Para aprender todo eso del arte de caballería. Ese de escrima. Y batallar con la espada. Y de cabalgar y torneos con caballos. Y gobernar y reinar. Todo esto. A pocos días se muere su padre. Hubo Berto en Constantinopla. Y sus dos hermanos muy malos. El Bodo y el Balmuto. Se apoderaron clandestinamente de la corona de Constantinopla. Le arrebataron el reino a Lobo Berto. Y el pobre está en Barcelona. Muy lejos. ¿Qué va a hacer? Él habló con el conde luché. Y decidieron que van a montar un ejército. Un ejército muy grande. Para conquistar Constantinopla. Y reunieron realmente un ejército grandísimo. Con un montón de soldados. Guerreros. Caballeros. Y todo esto. Y marcharon contra Constantinopla. Es así. Marcharon. Porque en aquel entonces. No hubo coches. No estaban inventados. Ni camiones. Ni autobuses. Ni ferrocarril. Ni aviones. Nada. A pie. Andando. Marcharon a Constantinopla. Con una música seguramente. Para que estén todos en el compás. Y. Claro. Tampoco tenían esas bandas militares grandes. Que conocemos hoy en día. Tenían. Una flauta piccolo. Y una caja. Y así. Van. Pero. ¿Esto qué es? Esto. Esto parece un tambor medieval. De verdad. Lo. Lo. Reconozco. Porque. Cuando yo. Adolescente. Pensé. Que voy a ser baterista. Cuando mayor. Y así. Me metí. En una escuela. Escuela de. Percusión. Para aprender. Eso de. Redoblar. Y de. Tamborelear. Pero claro. Como la vida. Me enamoré. Me casé. Niños. Casa. Hipoteca. Y el sueldo de un baterista. No sirve. Así. Tenía que buscarme. Un trabajo. Firme. Estable. Y me convertí. En. Limpiador. De una sala. Esa es la historia. Interessante. Un tambor medieval. Es que. Me. Me cosquille. Un poquito. Y me ha dicho. Haz algo. No sé. Y la compañía. No se ve nada. No. Que no viene. Por ningún lado. Y. En el fondo. Estoy. Todavía. Un poquito. Travieso. Un poquito. Y quizás. Que. Si. Me. Me arriesgo. Voy a probar ese tambor. Recordar tiempos viejos. La pandorela. Si. Este. Este. Si se pone aquí. Y a ver. El enganche. Donde lo tiene. Si. Correcto. El enganche. Muy bien. Y vamos a enganchar aquí. El tambor. Ya lo tengo montado. Que alegría. Hace años que no lo he tocado. Para ver si me sale algo. Connoña. Connoña.